La de Tandil está buena, pero la que traje del sur es mucho mejor. Sí, igual esas son de cuando estaba mochileando, de hace banda. ¿Sabés por qué las traje? Pensaba hacer unas cadenitas, alguna cosa. ¿Querés estar en Garza? O sea, yo hago buena alpaca. No jodas, ¿en serio? Sí, sí, sí.